Uy, dejad de darme ya, que soy penúltimo, tío. Dale, dale, dale. Taka, te está frenando, te está frenando, no te arrendas tú. Oye, que voy primero tú, ya. Ahí te digo, no te puedo dar, eso no te engañas. No, 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 no. Chico, no me ha enganchado, ¿no, perro? Buah, toma, no lo pasamos, lo sabes, ¿no? Toma. 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 Toma.